no hace falta tener el poder absoluto para llegar a la más absoluta de las locuras en este impolíticamente histórico a través de la figura de danilo medina te lo vamos a demostrar la noción de la historia ha cambiado al mismo ritmo que lo ha hecho el concepto de información es decir la rapidez con la cual se obtiene la data hoy en día hace que la noción de pasado sea cada vez más cercana a nosotros en pocas palabras un hecho histórico puede remontarse hasta hace apenas un año cuando digamos en los 90 del siglo 20 un hecho histórico era algo que había ocurrido que se dio hace 5 10 15 20 años atrás por eso nosotros nos vamos a la historia de la vida republicana pero nos vamos específicamente al 4 de marzo del año 2019 ese día que prometía ser un día cotidiano como cualquier otro en república dominicana se iba a llevar una reunión más del consejo nacional de la magistratura allí estaban entre otras personas josefa castillo jose ignacio paliza radamez camacho el presidente o expresidente danilo medina estaba también ya en la line estaba reinando pared pérez y estaba la persona que sin saber iba a ser linchada públicamente o al menos eso creían el entonces procurador jan alain y el entonces presidente danilo medina ya todos saben lo que ocurrió ese día las cartas anónimas que leyó el entonces procurador jan alain la reacción de indignación de josefa castillo los cuestionamientos atinados de jose ignacio paliza la cara de yo no sé de qué pero la cara que tenía reinaldo pared pérez y la carita de yo no fui de gatica de maría ramo que tira la piedra de esconde la mano del buchu de san juan más también desde luego la cara de sopenco del procurador jan alain porque este hecho es revelador en la historia reciente de la política en nuestro país por algo muy simple fue el primer gran reflejo de que el otrora mandatario medina estaba perdiendo de manera acelerada su noción de la realidad no saberse presidente de república dominicana con 7 8 años de ejercicio a la sazón estaba produciendo en este señor una digamos una atmósfera en su entorno la cual él sentía que simplemente podía manipularlo todo a su antojo por eso cuando él se propuso sacar de juego a la jueza miriam germán sobre la base de su vinculación con víctor díaz rúa y la de este último con león el fernández se le ocurrió en su cabeza el plan más brillante de todos porque a todo esto nosotros criticamos al procurador cuando realmente la auténtica crítica la merecía el expresidente porque ese show que se montó allí venía estrictamente de el espíritu creativo de danilo fue a danilo a quien se le ocurrió la brillante idea de las tres benditas cartas anónimas que tras leer la primera y reaccionar la magistrada miriam germán por poco y le dijo tu madre jan alain ahora si usted no me cree véalo ahora mismo y sencillamente subí ahí porque decidí que era muy cómodo para alguien que no quisiera un juez ir por ahí poniendo un twitter y diciendo lo que le diera su bendita gana ella dijo bendito pero con las ganas que dijo bendito ya usted puede tener claro que ella quería decir otra cosa señores este hecho fue la primera vez en la vida nacional que conocimos al danilo medina ya totalmente embriagado de poder porque solamente una persona borracha de poder como lo estaba danilo en ese entonces podía pretender y esperar que ese plan le saliese bien pero además analicemos el plan en sí este señor el procurador va a leer tres cartas el anónimas y fíjense si estuvo tan bien elaborado el plan que cuando jose ignacio paliza le dice bueno pero esas cartas son anónimas para nosotros pero usted conoce tiene los datos de quien la envía y cuando le dice el mismo ignacio paliza le dice bueno en de todo caso nosotros podríamos ya de manera digamos privada tener acceso a esos datos siempre y cuando claro cumpliendo el protocolo y ya la insencillamente no sabe qué decirle porque su genial plan su no llegaba hasta ahí señores danilo medina no tenía la capacidad de prever que eso iba a producir un efecto negativo pero al mismo tiempo no tenía el discernimiento para saber que era básicamente una chapucería de estratagema pero solamente una persona tan embuita de poder puede llegar a conseguir algo así no yo no sé algún estudioso de la conducta humana un héctor guerrero heredia que se yo algún especialista de la psicopatología de poder porque analizándolo en retrospectiva es evidente que ya danilo medina estaba del otro lado estaba ido perdido y fue eso lo que luego le permitió ir más lejos y tocar más fondo aún cuando creó el libreto de gonzalo castillo la idea de que aquel penco podía llegar a ser presidente de república dominicana sólo existía como posibilidad en la loca cabeza de danilo medina piénsenlo ambos planes el de gonzalo castillo y el de las tres cartas anónimas cada cual es uno tan loco y estúpido como el otro pero danilo ya se sentía el pantocrator de república dominicana y como tal en este país no se caiga una bendita hoja sin la aquiescencia de este señor señores ese 4 de marzo del año 2019 fue el primer día en la vida republicana que conocimos al danilo medina totalmente ido de la realidad pero hay otro aspecto que no hemos analizado señores ese día quedó institucionalizado en república dominicana el chisme como un elemento probatorio o al menos eso pretendía ya galán y danilo por supuesto pero al llevar eso al consejo nacional de la magistratura no hicieron más que si se quiere legalizar lo más bien la palabra sería patentizar el chisme porque lo que teníamos allí era un testimonio que sé yo pretendidamente objetivo pero realmente un chisme por eso fue que a la magistrada miriam germán hoy procuradora se le sintió un dejo de sarcasmo cuando dijo con los servicios de inteligencia del procurador así fue que dijo más o menos que se yo queriendo decir con los chismosos que usted tiene pero un elemento que fue muy muy hilarante fue cuando ella aclaró son libros eran libros que paquetes sospechosos ni paquetes sospechosos eran libros ahí en esa parte cita sólo faltó ponerle una risa de comedia americana de fondo de sí de situación cómica quise traer este hecho a colación ocurrido reiteró un 4 de marzo del año 2019 porque existe una estrecha correlación entre esto y el asunto de gonzalo castillo ambos libretos fueron concebidos por un mismo autor en un mismo estado de locura de poder ciertamente danilo medina no tenía en república dominicana el poder absoluto pero eso no era necesario para que este señor llegase a la locura absoluta y prohijar dos libretos uno más estúpido que el otro no pero más estúpido aún es que este señor creyó hasta el último segundo casi el último segundo que república dominicana le iba a creer ambos cuentos tan embudo estaba de poder que no conforme haber fracasado la primera vez con lo de miriam germán se atrevió a hacer lo segundo tan perdido estaba en sí mismo que no conforme a haber fracasado en el primero fue más hondo en el segundo y obviamente la caída y la derrota fue peor hay una frase que le queda perfecta a este desenlace tan triste en la vida político profesional de este señor y es la siguiente que funesta es la sabiduría cuando se vuelve contra sus sabios miriam germán fue la mujer que terminó de volver loco a danilo medina ah